Hola, ¿cómo te fue? Ahí, todo bien, bien cansado, pero bueno que sí. Ya tuve trabajo y todo un día. ¿En serio? Los muchachos. Están allá en el otro cuarto, están durmiendo. Yo estaba pensando, hoy se me vino a la mente, que cómo han pasado los años y nuestros hijos ya están grandes. Sí, están demasiado grandes. ¿Y qué está bien pensando? ¿Qué iríamos a hacer cuando uno de ellos traiga a su modelo? ¿Qué le vamos a dar? Yo creo que sería mejor que se apartaran, ¿no? ¿Cómo le vamos a dar? Bueno, que ya estamos construyendo allá arriba. Aunque sea aquí, vamos a estar todos juntos para mí. Sí, porque si no, va a ser problema si los dos traen a su mujer junto. Eso sí, pero... A ver, ¿cómo nos dan tus días? Aquí, vamos. A ver. Oye, vos, dame más chamarra, ¿os? Está chingado. ¿Qué, no? ¿Dame más chamarra? Oye, vos, vos, todas las chamarras, los quederos. Si no, está dormido en el sofá, ¿os? ¿Qué, no? Ya está chingado. Más chamarra. ¿Qué, vos? ¿Qué, vos? Hola, chicos. ¿Y ustedes qué? ¿Por qué se están peleando? Mira, no me quedo la chamarra, papá. ¡Hala, hermosa! Dale un poco chamarra a tu hermano, hombre. Ya ves, yo te digo que cómo se están peleando. Ya no se peleen. Bueno, ya, quieto los dos. ¿Ves que cómo se están peleando? No se peleen. Es que él tiene la culpa, me quita todo el chamarra. Yo, nosotros ya decidimos que los vamos a apartar y cada quien va a dormir separado. Ay, alivio. Que dormir con ustedes me arruinamos. Y al demás le apesta en los patos. Bueno, no se falten el respeto. Bueno, pues, este, porque yo creo que ustedes ya están grandes y me imagino que en cualquier momento, pues, ustedes pueden traer a su mujer y no queremos que haga problemas entre ustedes dos. Sí, aparte ya están muy grandes, entonces yo creo que cada quien ya tiene que apartarse, ¿o no? Entonces, ¿a quién vamos a poner a los dos en otro cuarto? A este, uuuh. Que se vaya mi hermano, yo me quedo aquí, ya me acostumbré. Todos modos, él es el más mayor. Pero no se estén peleando tan feos. Bueno, entonces, yo me voy a ir. Yo ya tengo una mi novia, y al de repente se viene. Sí, papá, me voy a que sea mi hermano, que yo le trinque tengo todavía. Ay, me dijo, pero tú también ya. Estás grande, deberías de buscar a tu chava ahí. No, no, pero nada más que tan el primero se te va a quedar, amigo de Dios. Pero igual si no te vas a quedar solo. Bueno, entonces, vamos a ir en el cuarto del otro lado, ahí te vamos a dejar. Ahí te vas a quedar. Aunque, igual que ustedes están peleando muchos acá, ¿no? Sí, que se vaya, es mejor yo me quedo aquí. He llevado tu ropa de una vez. Bueno, bueno, vamos, vamos, pues. ¡Pilas, güey! Bueno, ahí te sacas tu ropa despacio. Bueno, mi amor, ya que ya son varios días, pues, yo creo que es momento. No sé, de que estemos juntos, ya que tú serás el amor de mi vida para siempre. Yo quiero que te vayas a ver conmigo, no sé qué dices, si estás de acuerdo, ¿no? No sé. Sí, ya llevamos mucho tiempo. Creo que ya es hora de que nos juntamos. Está bien. Y antes de que te vayas conmigo, pues, no sé, es que yo aquí sin bromas, yo vivo con mis papás. Tú ya sabes que yo estoy acá y me he construido ahí, entonces, no sé si estás de acuerdo. ¿No sé, de estar con, allá, con Lila? Bueno, creo que no quiero otras cosas más, estar ahí. ¿Está bien? Ah, bueno, entonces. ¿Por qué que está ahí y nos podemos salir? Entonces, si te parece, nos podemos ir a hablar con mis papás ahorita. Sí, vamos, ahí vamos. Pase adelante. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No más, te quería presentar a mi novia. Hola, señor. Mucho gusto. Sí, ¿puedes tomar? Sí, de su casa. Está en su casa. Gracias. No más, que me dice, que me viene esto y grande, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted se pueda ver con mi esposa. Claro que sí, pero ahora la pregunta es donde nos empieza a vivir. Aquí, aquí es muy aleje. ¿Con nosotros? Sí. Ah, bueno. Pues, me parece perfecto. Entonces, aquí les vamos a dar, aunque sea un pequeño cuartito para que ustedes dos vivan mientras y a ver qué tal si hicieron a su relación. ¿Verdad? Yo también, entonces. Bienvenida a la familia. Gracias. Bienvenida. Bueno, también quisiera decirle eso a mi papá, pero no sé dónde está. Ah, si quieres ahorita lo puedo ir a llamar. Está bien. Ahorita regreso. Bueno, ya, ya viene mi papá. Ah, Dios, mi hijo. ¿Y ahora qué? ¿Por qué me vas a salir? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y esa muchacha? No, no, no. Es mi novia, pero, ah, es mi novia, pero he decidido, pues, de que sea mi esposa. Ah, qué feo de la hoja, yo sé, eso no me lo esperaba, pero es que te dije que había que separarlos, porque en algún momento esto tenía que llegar. Sí. Y ustedes ya, ustedes ya, ustedes, de veras quiere a mi hijo. Sí, ya hablamos. Sí, ya hablamos. Y tú, mi hijo, de veras la querés, porque yo no quiero que nada más la hayas traído para problemas, yo no quiero problemas aquí en mi casa. No, yo no, yo quiero algo serio con ella. ¿Seguro? Sí. Entonces, también, vamos a ver dónde lo vamos a separar. A donde ustedes tengan su cuarto privado, pero, pues, bienvenida a la familia, entonces. Gracias. Ahorita ahí le vamos a echar la mano nosotros a ustedes en lo que probamos, pero, y ahí en algún momento también ustedes van a tener que estar aparte. Bueno, entonces, vamos a ver, pues, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa? No era, ¿qué está haciendo? ¿A qué es el diámetro? No se preocupen. No, usted está en gestación y ya va a dar a luz entonces. Ah, suegra, muchas gracias. Entonces, ¿en qué le ayúden? Ayúdame a limpiar las mesas, que es más fácil, ¿está bien? Ah, bueno, sí, yo que te lo voy. Bye. ¿Cómo va a pensar que va a limpiar? Tal vez se le puede venir el bebé. Mamá. ¿Sí? ¿Y mi papá? Uy, yo creo que se fue, se fue a trabajar. O es que quiero hablar algo tan importante como ustedes, algo importante, pues. Pero ya no tardarán venir. Muy bien, o lo hablamos para la cena. Sí, pues, para la cena está bien, hijo. Quiero hablar con usted, esposo. Ah, bueno. Entonces, vamos a esperar que venga tu papá. Ah, mira, ya acaba de venir. No, ya viene mi papá. Papá, buenas tardes, ya viste. Quiero hablar algo importante como ustedes. Vamos, vamos. Sentemos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué es lo que es lo importante que me tienes que decir? Es que quiero decirles que yo ya me voy a casar. ¿Vos? Sí. ¿Pero tú estás para todos? Ah, no, pues, ya quedamos con mi esposa. ¿Pero vino que me imprimen? ¿Qué te miras? Ah, no, pues, así ya pasó tiempo. ¿Te puse vivo? ¿Te puse vivo? Este, pero, pero, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde lo vamos a ir? Tal vez en mi cuarto. Como yo ya tengo mi habitación. Sí, pero el problema es que, como tú oye, tu hermano, vive acá con nosotros. ¿Y él no se puede ir? No, va. Sí, pero ¿dónde lo vamos a mandar también? Sí, porque imagínate, él también ya trajo su esposa. Sí, mamá. ¿Y entre más somos en una familia, más problemas hay? Yo ya le dije a mi suegra y a mi esposa que ya se iba a venir. Más tardar. ¿Y cuál todo el mundo traerla porque no hay? Sí, que más tardar mañana a todos los tenemos que apoyar. Vamos a ver cómo nos vamos a acomodar acá, mijo. Gracias, papá. Sí, gracias, papá, gracias, mamá. Vaya, pues, mijo. Entonces, mañana viene mi esposa. Basta, no te preocupes. Voy a disparar cosas. ¿Cómo se tienes que apoyar a mi tomo? Sí, yo estoy para todo. ¿Hay que apoyar a mi tomo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Todos son nuestros hijos? Sí, de planos son nuestros hijos, pero ahora el problema es que cómo los vamos a acomodar, porque luego pueden venir más problemas. Sí. Sí, me tomo aquí. ¿A dónde lo vamos a acomodar? Bueno, papá, ya vine. Hola, hija. Buenas tardes, papá. Hola, hija. Buenas tardes. Ya vine de la escuela. Voy a hacer mi tarefa. ¿Cómo se te vamos a comentar que tu hermano va a traer a su mujer también? ¿Cuál? El otro. Ay, papá, pero ¿por qué si apenas aguanto con mi cuñada que tengo? Y ahora se va a venir otra. Y ahora se va a venir otra. Sí, pero igual no tienes que decir nada porque ellos son tus hermanos, ya que somos una familia, tenemos que ir juntos. Sí, hija, te tienes que ir a ir con tus cuñadas. Ay, ahí miren ustedes, como caramba. Se afectó así. Es bien rebelde. Bueno, ya. Bien, paso. Bienvenida a la familia, entonces. Bienvenida a la familia. Es mi papá y mi mamá. ¿Cómo se llama? Se llama Patricia. Bueno, entonces, bienvenida a la familia. Gracias. Entonces, vamos a encontrar el cuarto. Sí, vamos. Yo creo que, mi hijo, ¿qué día vas a tener la ropa de ellos? O ya. Ya, lo demás lo vamos a comprar. ¿Qué tal, mi hijo? Creo que papá me ha dado un poco de dinero. ¿Qué dice hombre este? No, ya traslamos, no legas así, porque él ya tiene su esposa. Ay, mi esposa. Ahora no sea bien. Mira aquí, la familia. Mira, mi hija es la mujer de Potamán. Sí, mi esposa. Entonces, esta es nuestra familia completa. Este es mi hijo, su mujer, su hija, la que tiene. Y esta es mi esposa. Yo creo que ahora que ya somos más, ya que están todos acá, pues nos vamos a dividir los gastos. Yo creo que ustedes ya son grandes ahora, ya tienen mujer, ya tienen que tener más responsabilidad. Se nos van a ayudar en los gastos de la casa y pues en hacer todos los trabajos que nos corresponden. También sus esposas, ustedes, se van a ir a compartir, se van a poner de acuerdo. Sí, pues ustedes nos van a ayudar en el hogar, hacer limpieza, almuerzo y así, para atender a sus esposos. ¿Está bien? Entonces, mi hijo, me van a ayudar en los gastos. Sí, pero ya que trajo a su mujer, él ya tiene que poner ya la mitad, pues, porque yo se me he puesto. Sí, pero él tiene que poner más. Sí, porque él ya tiene embarazada a su mujer. Pero si se va a alimentar el chiquito de ella. No, pero ya va a dar a luz. Después nos vamos a poner de acuerdo, pero ya sepan lo que todos vamos a colaborar. Vayan a sus cuartos. Vayan, mi amor. Sí. Ay, no. Viste, la muchacha que trae a tu hermano. Este pantalón. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Ay, no está bien. A veces mujer, no deja a la persona. No, nunca sabe. Sí, pero igual no se mira bien. Este, como te estaba diciendo. No hay que dejar esa persona, si eres así de plato. Ay, sí, imagínate. No lo viste, no te diste cuenta. Y su ropa, por ser de paca. Es más, es de paca. No lo sé, mira bien. Ay, su hermano hubiera buscado a otra mujer así. Pero déjalo a la mamá, no hay que decir de nada. Sí. ¿Qué te vas a hacer de qué? Yo ya terminé. ¿Ves tú que vas a cerrar con él? Yo ya terminé de comer. Buena. Oye, mira qué va a cocinar. ¿Cómo te fue mi hija en la escuela? Ay mamá, es que mi prima, la hija de mi tía, me pegó ¿Te pegó? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Me dijo que soy una niña fea Ya ves amor, tenés que decírselo a tu hermano Que le está pegando a nuestra hija, ¿no está bien? Pero, ¿qué has hecho a ella? Sí, papi, mi prima me dijo que soy una niña fea No sé qué le has hecho tú, porque no puedo creer que ella esté haciendo eso Nos decíamos que no tenemos que salir de la casa Ya no podemos seguir aquí Tenemos que salir para vivir bien, porque ya ves Sí, pero como te puedo repetir, es que como no, no, no Por ejemplo, ahorita ya no salgo a trabajar Ya no estoy poniendo dinero Pero tenés que buscar cualquier forma, como para no seguir aquí en la casa Ya no podemos seguir, ya ves, están pegando a nuestra hija en las cosas Pero también voy a ver dónde nos vamos a ir para así evitar los problemas Sí, no te preocupes, mi hijo Nos sigamos aquí, para que estés tranquila Ay, aquí está mi hijo y mi nuera ¿Cómo es? Hola, nena ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola hijo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí no sé ¿Y quién me cuentan? Ya ha pasado Es que abuelito me dice que son una niña fea Ay mi amor, pero no le hagas caso esos niños son unos envidiosos ¿Está bien? Y a veces lo que les digo ahí ¿Está bien la familia? Hola hijo Hola Siéntate Pásen adelante Vente hijo Hay que comprar masías porque ya no cabemos Sí, me alegro que ahora seamos una familia bastante grande después de que sólo eran ustedes dos pero bueno ahora nuestra familia ya ha crecido y de verdad quiero que se lleven muy bien todos y de verdad que sigamos con los valores que hemos tenido desde el principio y que no puedan pelearse y todos nos llevemos bien ¿Está bien? ¿Y qué vamos a hacer ahora por cierto? ¿Y mi papá? No Hola hija ¿Qué pasó? Pásen adelante Siéntate Ay mi papá mi papá es hijo Mi mala galita es el que me pega Ay Por silencio Mi mamá Tengo problemas con mi esposo me sacó de la casa ¿Pero qué? ¿No puede ser posible? No No, pero igual a tu hermano la tenemos que apoyar Hija No llores Tranquila Todo va a pasar Vamos a resolver tu problema ¿Está bien? No estamos muchas mamas yo no creo que se vaya bien Pero igual ¿Dónde me voy a ir? En mi casa pues En mi casa pues No hay más Ya me sacaron Vino mi prima mamá No Imagínese así Vamos a gritar por su mamá Pero todos nos tenemos que llevar bien nuestra familia ¿Qué les dije al principio? Sí Aunque sea en 5 minutos acaba pero nos acumulamos No te preocupes hermano No te preocupes Ya todo va a estar bien Ya no llores Bueno Vamos a hacerle la comida Porque ya yo creo que ya todos tenemos hambre ¿Verdad? Ajá Ten hija ¿Sí? Vamos a empezar a comer Gracias Sirvanse Coman No se preocupen ustedes Coman Coman Ten hija Sírvanse Coman Mira va ya no va a entrar la comida No era, pero no se vaya Yo le dije que Nos fuéramos de la casa Mira, 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 ya lo va a casar Por culpa de tu hermano, de tu hermana Pero mira, cuñada, mejor No, yo me voy, yo te dije, amor Que nos fuéramos de la casa No, 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 no Ay, no, no, no Ay, no, mamá, mamá Cuñada se molesta No, 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 no lo es, ya No, hija, no lo es No, hija, no lo es Y no, 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 no No tengo nada No tengo nada No sé, ella siempre ha sido así Pero debemos de entenderla de que Esa es una familia unida y que todos Nos tenemos que guiar bien, ¿está bien? Mantéme tu plato, hija Aunque sea un poquito Porque ya no alcanzo la comida Ella no llores, Sobrina, esta vas a comer No llores, mía Hay tamales, come Deja a tu mamá Hay tamales ahí, cállate Gracias Gracias. Ten nena, no llores. Ya tu mamita, igual si viene o no, pues ya es su problema, ¿no? No llores, no llores. Mejor comamos y... Gracias. Gracias. Gracias, regalas. ¿Qué es nena? Un quichito sin mis niños. No, no, no. Este es mi chiquito. Este es el chiquito. No, te miremos. Tu mamita. ¡Bueno, no! Este es mi lugar. Lo vas a hablar. Este es mi lugar. ¿Qué pasa? Es mío. ¿Qué están haciendo? No, no, no. ¿Por qué se están pegando a mi hija? ¿Por qué se están pegando a mi hija? ¿Qué es eso? ¿Ya ves tu hija? Sí, cuñada, pero... ¿Qué está pasando? Pero mira, cuñada, ya. No, hija, no le va a hacer nada a ella. ¿Qué está pasando acá? No se van a pelear. No, hija, mi hija me pegó. No, mira, siempre la pega, siempre la pega. Ay, no, nena, usted no va a ser tan delicada. También mi hija no la pegó. Tranquilos, ya no se está peleando. Yo no estaba viendo. Pero ella me pegó. Ella me quitó mi lugar, yo estaba sentada ahí. Papá, pero es que la nena aquí, hay que mejor, traten de no abundarse. Porque ya me di cuenta que es muy delicada. No es delicada, simplemente que se dé... Ya, tranquilos, ya, ya, ya. Tú ven de la reacción, que no es quizá así. Tranquilos, sepárense. Ven, hija, vamos. ¿Y ahora qué está pasando con ustedes? Son los problemas. Ay, papá, pero qué vamos a hacer si somos una familia bien grande. Si te lo haría tratar de que no nos peleemos. Se tienen que llevar. Los niños, son niños. Estas razas se pelean, razas están con ellos. Mija, por favor, ya no vas a pegar a tu prima, ¿sí? No, 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 no. No, ni gracias, ni nada más estamos aquí de arrimados. Vos tenés que portarte bien. Lo que debemos de hacer aquí es separar a nuestros hijos. Cada quien tiene que tener... Sí, yo creo. No te vamos a ir si ni hay terreno ni hay dónde. No, no, no. No van a alquilar porque no hay dos. Sí, ustedes no se van a ir a alquilar. Imagínate, acá hay sólo problemas, ¿no? Sólo que por los niños, que por cualquier cosa hay muchos problemas acá. Y acá abajo son problemas en serio. No hay ninguna duda. Estos 2 segundos. Estos 2 segundos. ¿Casiones? Estos tinteando. No, no. Llevo a tomar. Ya. Ya, ya. Gracias, por favor, sólo que cuando termines de aquí, pases trafiándote en el otro donde termine. ¿Por qué? Porque estoy trafiando, me cambia, se semi-a. Igual. ¿Y a este? ¿Y a este? ¿Por qué te vas a dar una vez? Es el espacio donde ya estoy fotografiado. Mira la mitad. Mentirosa. ¿Por qué no te estás inventando cosas? Mira la mitad. Está para caminar. Cuñada. Ya, ya. No se van a caminar. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Por favor, no se me deje a mi. Yo, no, ya. tú eres tan el viol que siempre miles ¡ya! ¡ porque Abraham lo haces así! ¡y me faites la piscina! ¡y me7! ¡ ay no, es la que venga! ¡música! y me tavolo ¡y ajo! ¡sé al Morte! ¿ porque van a estarолько? ¡no, no, no... ¡ oh? ¡Vamos! 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 ¡Ya me acasé! ¡Ya! ¡Voy hasta las dos! ¡Mira que es! ¡No! ¡Una ni otra! Las dos enemigas están peleando, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué se están peleando? El que era por propósito anda cruzando en la cocina. Pero tengo que caminar suegra, ¿acaso no voy a caminar? Pero no te puedes agarrar la escoba y pasarla en el piso. Tú también tenías que repasarlos, pero había hecho una vez. ¿Quién está pasando aquí? ¿Y tú por propósito? ¿Cómo tengo que entrar? Acaso no tengo que pensar. ¿Qué está pasando aquí? Te canto, relajo todas las vidas como ustedes. ¿Por qué? Están peleando, papá. ¡Ellas son! ¡Ellas siempre! ¡Ellas son! ¿Ustedes siempre los problemas como ustedes? ¡Ay, señorita! ¡Esta le puse a vivir en el chiquero! ¡Vayan a llamar a sus esposos! ¡Escúchame, pues! ¡Vayan, asada! ¡Todos llamen a sus esposos y nos reunimos ahí ahorita! ¡Ahora! ¡Chico, chico! ¡Ya! No, pero toda la culpa la tiene tu mujer. Ella inicia todos los problemas y todo. No, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Si a mi mujer nunca le ha faltado el respeto a tu mujer, cada vez que yo vengo siempre tu mujer le pone caras a mi mujer, ¿cómo es eso posible? ¿Cuándo...? ¿No le haces la cara de tu mujer? La de ella, mira. Entonces, papá, yo de lo que me he dado cuenta desde los días que he estado viviendo con ellas, pues mi cuñada, la esposa de mi hermano, es... Tu esposa, hermana, es muy delicada. ¿Tú por qué te metes? ¿Por qué me dices eso? Es mirar. ¡No debes hacer eso! No, cuñada, tranquilízate. Ya ves, amor. ¿Cómo es tu hermana, mira? No, ya cálmense ya, por favor. Yo solo digo lo de veo, pero... Sí, pero ya cálmense ya. No, no, digas eso, ya no. Ya, ya, tú que te ven cálmense. Silencio, no, pues ya. Yo creo que... Ya hemos aguantado mucho viviendo así como estamos ahora. Ya mucho, miren cuántas familias somos. Uno, dos, tres, cuatro familias en una sola casa. Yo creo que es mucho. Yo creo que ha llegado el momento en que... en que cada quien se tenga que separar y que tenga que formar su propio hogar. Yo creo que ustedes, hijos, miren, ya tienen su hijo grande. Tú también ya, tu nena ya está grande, así que... Nosotros ya les apoyamos mucho con su mamá. Y ya es justo, hijos, que ustedes vayan y aprendan a vivir solos. Ese es el bien de ustedes. No van a pensar que nosotros somos mala gente que nos queremos sacar, sino que eso es por bien de ustedes. Entonces, esa es la última palabra que tengo. La culpa de tu mujer no es lo que pasa. No, pero ¿cómo se te ocurre decirle si es por tu mujer? Mira quién inició... Tu mujer es una problemática. No, pero ¿quién inició el problema ahí? Ya, 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 silencio. No van a empezar otra vez. Que solo el problema es aquí con ustedes. Así que mañana se van, ponen sus cosas. Y mañana se van de esta casa. Es por el bien de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Pues, ¿ya qué? ¿Qué se puede hacer? Vamos, ¿no? No se van a volver. Por favor, porque somos una familia. No quiero que se estén peleando. La casa de tus padres está expandida. Ay, no, papá. Yo también me tengo que... ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Y yo papá qué voy a hacer? ¿No voy a ir de la casa también? No, mija, tú te vas a quedar con nosotros. Porque imagínate, ya solo estamos los dos ellos y ya tienen sus familias. Sí, tú te vas a quedar con nosotros. Pues, gracias, mamá. Gracias, papá. Imagínate, ya solo vamos a ser pocos. En cambio, ya hay grandes. Ya son grandes los hermanos. Ya son hombres ya. Sí, hombres independísimos. Pues, gracias. No te preocupes, mi papá. Chao.